Hey, yo quiero confesarles que a mi me encanta Cantar lo que quieras de mi garganta Fumar de la que a tu madre le espanta Importada desde Cali o Atlanta Hablante en francés si es que te hace falta Pumante en D Y tomar este lenguaje sano You will understand It's all part of my plan So let me come again Si quieres llama a la police Como quieras no pasará nada Yo soy la ley en mi país Como soy el jefe no reclaman Tienes enfrente al más escuchado buen traga El bajo retumba y se venden entradas Tengo a la cone acostada en mi cama No compro weed, ahora me la regalan Ya no compro un six, ya no compro un dos Chefe me regalan hasta estoy bebiendo roce Fiesta a la que voy están buscando mi roce Tengo a mi lado una mujer que nadie conoce T3 puntos la clave, goles como Mbappé No sé si me entendés Que me escuchan hasta en Argentina tomando un ferner Y que tengo un flip pendiente con Visa el 23 Al derecho y al revés ¿Cómo que se acaba ahí güey? Ponle play a otra cosa Quiero un Mitsubishi Lancer, también un Impala Llegar a una fiesta y llevarme a casa a tu hermana Mejorar para tirar rimas que no clavaba Si esto fue fácil o no, ya no importa nada Lo importante es que llegué Lo importante siempre es mantener Mi puesto donde todos puedan ver Que esto salió solo, nunca lo entrené Solo puse mis pies en el piso y me puse a correr Si te improviso siempre suena fresh Tú te picaste y yo ni me clavé Si se te olvida te recuerdo que Podrás tener el dinero y la fama Pero suena mejor lo que hago en mi cuarto Los ritmos son un encanto Me ves bailando mi rola en el antro Luego tratas de convencerte a ti mismo Que lo que hago es pa' tanto Entonces dime por qué mueves la cabeza De arriba abajo cuando es que yo canto Soy una leyenda, tengo mi lugar reservado en Canton Si se te olvida con gusto remarco Quiero confesarles que a mí me encanta Cada lo que quieras de mi garganta Fumarte la que a tu madre le espanta Y portarte desde Cali o Atlanta Hablarte en francés, pues mantente Son pa' les compres, pues les recré Dígante a los, compres y se llé Reventes, na 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 Yo, 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 yo... R.T. A.N J.R.T. A.N R.T. A.N Gracias por ver el video.